Tu estas coqueta, yo estoy coqueto, tu y yo hacemos un buen dueto Tu eres una loca y yo soy un demente, contigo me quedo hasta que se me caigan los dientes Te tengo una propuesta sencilla, vamos a mezclarnos como pan con mantequilla Como refrito con guacamole, bien mezclado como arroz con frijoles Nosotros nacimos con las piernas sueltas, vamonos pa' atrás pa' los años ochenta Pa' cuando Madonna era virgen y John Travolta en el piso daba vueltas Un mundo de colores fluorescentes, sin preocupaciones en la mente Yo lo que quiero es un besito tuyo caliente pa' que se desaparezca la gente Por ti yo hago lo que sea, peleo contra trescientos ninjas en Corea Por ti pesco pimientos, delfines y cruzo la cordillera de los Andes en patines Yo no entiendo lo que estás diciendo, yo espero que no me estés maldiciendo Si tú me dejas y me das permiso, podemos tener hasta trillizos Te quiero hacer volar como Peter Pan, por encima del viejo San Juan Después te recito treinta serenazas, bajo la luz de la luna al lado de una fogata Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto Música hecha con buena onda para que brinques como popcorn de microondas Yo lo que quiero es que pierdan el control, que fumen y mezclen pepas con alcohol Todo el mundo salvaje, welcome to the jungle, let's get ready to rumble Break the cold, free the hole, within the circuitry of my soul I can't wait for you to grow, into the man you'll be when you own Aha, you think I'm cold, but I'm just letting you know You can't mess with a woman who's cold, it's now or never before I'm still Homosexuales, lesbianas, bisexuales, bestialistas, pedófilos, heterosexuales Bailando el electro movimiento, para bailar esto no tienes que tener talento Todo el mundo con el paso del robot, todo el mundo con el paso del robot Todo el mundo con el paso del robot, todo el mundo en la disco bailando 그렇지 por la malvita hasta la malvita hasta la malvita hasta la malvita ié